¿Qué es la reina Leticia? ¿Qué es la reina Leticia? ¿Qué es la reina Leticia? En Grecia, sin mantener la distancia de seguridad para evitar contraer el virus. Pero el escándalo mayor llega ahora y nuevamente las comparaciones son inevitables. Mientras la reina Leticia se quedó en Madrid, máxima de Holanda se tomó vacaciones apenas entró en vigor el confinamiento en el país y el gabinete pidiendo no viajar al extranjero. ¡Gracias! ¡Gracias!